Y ve usted que la pasada semana le prometimos que íbamos a tener la segunda parte de lo que es la quiromancia, el arte de leer la mano, pues aquí está precisamente Don Juan Carlos Aliaga. Tenemos una serie de fotografías de manos que nos han llegado de todo el país. Volvemos a poner la línea telefónica al pie de pantalla para que usted, si quiere, nos mande, obviamente, la fotografía de la palma de su mano. Bueno, si usted es derecho, mándenos la zurda, no se olvide, la izquierda. Y si usted es zurdo, mándenos la foto de la mano derecha, porque siempre se lee la que no usamos tanto, ¿no? Sí, así es, justamente por las lesiones que tenemos, generalmente somos diestros y la mano izquierda es la que generalmente está. A Paola no leye yo. Yo no vine el otro día, yo estaba en cama. No sé si me acompaña ella, señor Camarola. Un poquito, por favor, así. Lo acompaña. Me encanta su lapicito. Su apuntador. Esta es la línea de la vida, es bastante larga, tiene vida bastante larga. Y herva mala nunca muere. Pero hay siempre detalles, por ejemplo, acá se ven unas líneas que entrecruzan, que son problemas de salud. Lo malo no lo diga, por si caso. Puede que vaya a tener problemitas más adelante, no vamos a dar especificación clínica, porque yo no soy médico. Es mi tobillo, no se preocupe. Y eso justamente le iba a decir, todo lo que se relaciona a huesos, la cadera, la espalda, tobillos, puede ser rodillas, tiene que cuidarse bastante. Usted es una persona bastante inteligente, sabe lo que quiere, avanza en la vida, pero lo que tiene que tener es mucho cuidado de la gente, del entorno familiar, que hay algunas personas que le pueden tener envidia. Eso es lo que sale. No, 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 no tiene suegra ella. Más cosas necesito. Claro, en la parte material va a triunfar, va a tener bastante dinero y que tiene que saber ahorrar ahora. Pero lo tiene que compartir. Esta línea es de cabo. Siempre. Significa que usted es una persona que ha encarnado muchas veces, o sea, no es la primera ni la segunda vez que toma cuerpos físicos humanos en este planeta. Sumaña. O sea, ya es bastante, o sea, tiene muchas vidas. Es por eso que es un espíritu que tiene mucha experiencia en nuestro mundo terrenal. Esa es la cosa. No sé si usted... Me gustó eso, quiero. Bien. ¿Y cuántas líneas se puede tener? Disculpe. Son varias, o sea, como si se ve como manecillas, digamos, unas manillas. ¿Esta no cuenta? No, esa es nada que... Bien, vamos a ver acá. Acá está la señora. Tiene vidas relativamente largas, pero siempre va a tener problemas. Puede ser circulación sanguínea o de pronto algo relacionado a la sangre, ya, o sea, tiene que tener mucho cuidado con la salud. Soy una sangrona. Ya, le sugiero visitar al médico, hágase hacer chequeitos continuos si puede. Tiene vida larga, pero puede que vaya a tener algún problema más adelante, un poco complicado. Puede ser riñones o de pronto puede ser algún otro problema, pero eso ya el médico va a determinar. Va a tener éxito material, económico, se ve ahí. Muy aparte de lo que usted hace acá en el canal, también se le abren las puertas en otro tipo de asuntos en la vida. Sí, sí. Y eso sí, a veces usted quiere colaborar mucho, o sea, si queremos llamarlo así, es muy dulce, o sea, atrae a la gente, pero a veces le pagan mal en las amistades o familiares. Inclusive, si tiene sobrinos por ahí, a los sobrinos no le van a querer pagar el dinero que le adeudan. Un ejemplo le pongo, ¿no? Pero después no hay ningún otro problema, se va a estar bien, pero les repito, vaya al médico, hagas hacer un chequeo general. Y estos son mis callos, ¿cómo están? Bueno, bueno, bueno. Son del ejercicio. Suavice. En principio, estos no serían callos. ¿Usted cree son, a ver, cuéntame. Son los montes de las manos, por ejemplo, hay montes que determinan la buena suerte, por ejemplo, este que tiene acá, representa que la parte económica siempre va a estar estable. Este otro que representa nuevamente lo que es la salud, que es lo mismo de la línea de la vida, es un poco más hundido. Es por eso que tiene problemas de salud o va a desarrollar algún problema de salud. Luego, la línea del éxito total, material, económico, lo va a lograr, ¿por qué? Por esfuerzo propio. Y este otro es justamente la parte... ¿Y mi éxito material? Ya te dijo que vas a tener. Y ese es donde usted va a poder encontrar las cosas que usted quiere. Eso sí, también no se brinda mucho, digamos, hacia la familia. Puede perder mucho porque usted es muy bueno, muy bueno. O sea, apoya mucho, aunque sea con 100 bolivianos o 200 o 1.000 o lo que sea, pero luego no le terminan de pagar el dinero. ¿Qué le parece si lo invito a ver algunas fotos de la gente? Todos reencarnamos, pero igual, la mayoría de nosotros en este mundo actual tenemos 108 vidas en cuerpos físicos, humanos. En este caso está, digamos, unos 70, 80 vidas acá. Tiene muchas experiencias. Y claro, sería otro tema de otro programa, ¿no? Pero nosotros tenemos que nacer en diferentes circunstancias, momentos de ser pobres, momentos de ser ricos, momentos de ser, digamos, militar. Otra vez, digamos, ser un más humilde barrendero de la calle. O sea, tenemos experiencias. ¿Has sido militar? Tiene carácter fuerte. ¿Baleadora? Es batalladora. Y obviamente en algún momento ha debido tener alguna batalla en algún momento de la existencia, o sea, de otra vida anterior. Pero en síntesis es muy buena gente y les repito, muchos salen estas partes que son negativas en la parte de la salud. Tenemos manos. Quiero invitarlo a mi amigo Juan Carlos, mi nuevo B.S.S. Juan Carlos Saliaga, a revisar las manos que nos han llegado. ¿Qué le podemos decir a esta persona? Bien, la persona que se ve ahí tiene los dedos muy cortos. Eso significa que la persona no es muy dada a ayudar a la gente. Puede que tenga, o sea, muy tacaño o mucho guarda sus recursos económicos más que todo. La línea de la vida se la ve larga, pero la parte del corazón ama, pero no es correspondido o correspondida a esta persona. Luego, en la parte intelectual puede que haya tenido algún problema, que no haya culminado algún estudio intelectual, me refiero a universitario o algo así. Mira cómo. Y o quiere terminar, pero tiene algunas dificultades. ¿Esta persona es tacaña? Tacaña no le gusta compartir. Le vamos a mandar la factura de la lectura de manos. Vamos a la siguiente mano, por favor. Bien, esta persona tiene más puntiagudas. O sea, esta persona cuando se ve, no solamente es ver las líneas, sino también la forma de los dedos. Por ejemplo, esta persona se ve que tiene los dedos puntiagudos. Significa que es muy dura. O sea, cuando trata de luchar o conseguir sus objetivos, puede dañar o lastimar sin querer inclusive a las personas. Ahora, tiene vida larga. Y lo que más llama la atención es que esta persona tiene éxito material muy grande y fuerte, pero puede lograr aquello tal vez dañando a otras personas lastimosamente. Tiene en su corazón guardado algunos resentimientos, por eso se ve en la línea superior de ahí, un poquito, como un puntito, una lagunita. Significa eso que tiene problemas, resentimientos tal vez de la niñez y todo aquello. Pero después, en general, está bien, no más, pero tiene que ser más tranquilo, tranquila esta persona. Claudia, ¿quiere mostrar su mano, Claudia? Vamos, pero a ver. ¿Ahí puede así o no? No se preocupe, este brazo al gajo al cáncer. La línea de la vida también es larga, se ve acá. Es que ella se cuida harto. Va a tener muchos, muchísimos años de vida. Ay, pensé que iba a decir hijo, yo también. Ah, eso me olvidaba, luego vamos a conversar sobre el asunto. ¿Qué va a tener muchos hijos? Acá se ve la línea del dinero, es bastante próspera. Y va a haber contactos con las actividades que realiza, o sea, muchas cosas muy positivas. Ahora, no me refiero a la señorita, pero sí vamos a hablar de lo que representan los hijos. En este caso se ve, esta es la, donde se encuentra la línea de la fertilidad. Aquí se ve una, dos, tres, cuatro líneas bien marcadas, posiblemente vaya a tener cuatro hijos en toda su existencia. Ahora, en cuanto, aquí está, se ve cuántas parejas y cuántos matrimonios o convivencias. Uno, dos, tres, cuatro, uno más. Vamos a comentarle la señora. ¿Va a ser la lista ahí, los bolivianos? Pero sí, en este caso, si hubiera, no me refiero, les repito a la señorita, pero si hubiera X cantidad de personas, o sea, línea esa acá, representa cuántos esposos o parejas van a tener, o el varón al bebé. Uno nomás. Entonces, son cosas que salen así, o sea, eso es lo que... ¿No le va a decir cuánto? Bueno, eso son cosas muy privadas, pero sí, hijos, son cuatro hijos. ¿Quieres hacerla pública? Y luego, tiene que cuidarse mucho de la cuestión, todo lo que es migrañas, dolores de cabeza, mucho piensa, analiza y a veces le cuesta lograr algunas cosas, pero tiene buenas ideas, pero tiene que concretar aquello. Eso es lo que sale. Tenemos más manos de la gente que nos ha escrito a través de la línea telefónica de WhatsApp. ¡Wow! Ahí, una mano emocionada. Sí, aquí es una mano que los dedos son hasta cierto punto, digamos, normales, y de ahí la parte superior, las falanges superiores, se ve que son más ensanchadas. Esto significa que les gusta un poquito la vida fácil, no me refiero a que sean cosas negativas, pero sí, digamos, si quieren jugar juegos de azar, lo van a hacer, si quieren, digamos, dedicarse a alguna cosa que sea así de fácil, acceso de dinero, o tal vez malas artes también, que son esas representaciones. Ahora, lo que hace la diferencia es justamente la línea del dinero, que no se ve muy próspero, tendrán intenciones, pero no les resulta bien, porque no se ve muy... ¿Un mal camino? Sí, un mal camino. ¿Será porque les gusta la vida fácil? Sí, pueden desviarse en algún momento, eso es lo que significa. Y ahora, en cuestión del corazón, o sea, la línea superior de la mano significa que no aman mucho, no aman, digamos, a la familia, me refiero también a los padres o la familia que tengan alrededor, o tal vez propios de ellos, o sea, hijos, o sea, son muy desamorados a veces, pero en la otra del medio ahí se ve que va a tener algo intelectual o va a completar algún tipo de estudio técnico, porque no se ve un logro total en la línea misma, entonces hay ciertos detalles que se ve ahí. Y después tiene que cuidarse mucho de lo que son huesos, puede tener problemas, fracturas, lesiones, todo aquello. Amigo querido Juan Carlos, ¿cómo hago para detectar si una persona realmente sabe practicar el arte de la quiromancia o me la está charlando? Bien, en principio ver las líneas de la mano. Por ejemplo, yo no les conozco, otra cosa sería que fueran familiares o desde el colegio, uno dice, ah, tal persona es así, pero si ustedes han logrado comprobar por lo que les dije, sin haberles conocido, digamos, en toda mi existencia, uno dice, ah, el tipo este sabe porque me dijo muchas cosas que se acercan a la vida. Nunca le diría tipo, mi amigo, le diría un grano. Entonces, y luego lo que sucede es que los aciertos se van a notar. Ahora, obviamente, en todo el mundo, en todo tipo de artes o inclusive profesiones, al 100% nunca uno va a llegar, pero sí digamos un 80%, un 75%, pero el resto siempre está en el beneficio de la duda, que está bien. Ahora, el paso del tiempo se iba a determinar. Por ejemplo, la señorita, si es que salió cuatro hijos, posiblemente de aquí a unos 20 años o 15 años, tal vez uno diga, ah, tal persona me dijo en algún programa que así, efectivamente, aquí están mis cuatro hijos, o nacieron tres, pero falta uno que está en proyecto, un ejemplo, les pongo. Entonces, son cosas así que uno va viendo con el paso del tiempo. Juan Carlos, veamos una manito más mientras nos envían ahí. Ahí está. Bien, ahí se ve una mano normal, digamos, o sea, no son ni anchas ni delgadas, es una mano normal, los dedos, se ve que es una línea de la vida bastante profunda, bien marcada, esto sí es para muchas vidas. Y lo corto ahí un segundo con el tema de la línea de la vida. ¿Es complicado decirle a una persona, por ejemplo, a todos nos ha dicho, línea de la vida extensa, larga, es complicado decirle a alguien, escuchame tu vida cortita, se la odia? Por ejemplo, nunca uno puede ser tan directo, decirle, mire, usted se va a morir en tal época del tiempo. ¿Usted lo ve? Se ve, la otra vez habíamos mostrado que hay líneas, por ejemplo, que si es esta la línea de la vida, si se recortara una línea así abrupta, cortara, ahí sería un accidente violento y una muerte violenta. En el caso mío también es larga, y sí, problemitas de salud, obviamente, como cualquier otro, pero si cortara una línea abruptamente, ahí sí es una muerte. Usted le dice, aléjese de las cornizas de los edificios, no pase por las relés del tren. Se está manejando, que evite estar ebrio, que vaya con mucha calma en carretera o la calle, son cosas así. Vuelvo un ratito con la imagen, esta última de la que estábamos hablando, ¿qué más le podemos decir a esta persona? El dinero no se ve, no hay mucha prosperidad, hay mucha salida de dinero, le llega, pero se le va. Tiene dificultades para poderse equilibrar en la parte económica, le cuesta mucho. En la parte intelectual, posiblemente haya estudiado algo, o no haya culminado, pero se divide. Puede que vaya a tener alguna profesión, alguna actividad muy diferente a lo que tenía planificado. Todas las manos son diferentes, ni aún así de padres ahí, ¿no? Cada uno tiene como su característica, ¿no? Todo. Respecto a las líneas. Es lo mismo que la huella digital, es única. Claro, siempre se mantiene el estilo, digamos, de la línea de la vida, la línea del corazón, la línea del intelectualismo, de la cabeza, todo aquello. Pero va a haber diferencias, sí. Hay como lagunitas, hay cadenitas, hay se corta o linecitas que entrecortan, ahí se va determinando el estilo de mano, el tipo de dedos que se tiene, o inclusive el tipo de, si hay aquí muchas franjitas que son las líneas de las existencias pasadas. Entonces, hay muchas cosas que se van determinando. El grosor de la mano, si es muy trabajadora o es muy duro de carácter, o muy suave, entonces se va determinando. Y se hace un análisis general. Ahora, por algún caso hubiera lesión en la izquierda, por más que sea diestro, se ve en la derecha, ya. O sea, para ver si hay aspectos que son idénticos o parecidos al anterior. Entonces, se va viendo aquello. Entonces, hay muchas cosas que difieren, pero casi se va manteniendo el estilo mismo de las manos. Y uno va determinando, como le digo, el grosor, la largura, etc. Tengo una mano más para mostrarle, por favor, Juan Carlos. Ahí está. Esta mano es totalmente de dedos chatos, o sea, muy cortos. Esto significa que es una persona que se esfuerza, lucha para sí misma, no le interesa si tiene o no tiene dinero del familiar o no, no le interesa. La línea de la vida se ve, en este caso, muy corta, o sea, no llega, tampoco corta, abruptamente, pero se ve que termina casi a la mitad. Entonces, no tiene mucha vida. El monte que se ve al lado de la mano, o sea, del dedo gordo, que le llamamos, se ve un poquito abultado. Eso, en general, vamos a hablar. Cuando se ha abultado, la persona es muy fogosa en la parte íntima. Si se ve muy plano, significa que es una persona muy equilibrada. Si es muy baja o muy plana, significa que la persona, varón o mujer, es muy frío o muy fría en la parte íntima. Una última pregunta, porque se nos va el tiempo, Juan Carlos. Yo quiero saber, ¿esto significa que nosotros venimos con nuestro destino escrito en las manos? No solamente en las manos, porque yo me dedico a otras cuestiones de la, bueno, cuestión de carta natal, todo aquello, los naipes, todo eso. Entonces, todos venimos ya marcados, astrológicamente por las estrellas, las manos nos determinan aquello, y también los naipes, o sea, son las tres mancias principales, o sea, las tres formas de aspectos de poder determinar el futuro. Somos arquitectos de nuestro destino, podemos cambiar aquellos elementos que son negativos, o sea, no sugestionarnos, decir, ah, me voy a morir a los 30 años, mejor ya no trabajo, ni estudio, ni hago nada. Uno puede continuar, pero uno puede vencer aquellas barreras que nos pone el mismo destino. Me encantó eso, de verdad. Muchísimas gracias a mi buen amigo Juan Carlos, aliaga parapsicólogo, quien nos ayudó con la quiromancia, y a toda la gente que mandó fotografías de su mano. Vamos a subir al Face, el contacto precisamente, de Juan Carlos, para que ustedes puedan hacerse la lectura de la mano, o las cartas, o la carta astral, como hace él regularmente. Muchísimas gracias, hacemos una pausa, y ya volvemos.